...y estamos comentando las noticias con Cérez Patito, que se puede ver en la... ...y en el hospital, hoy señala, responde a ver esta información, dice que desaparecen 6 personas en la zona, 6 personas desaparecieron en este miércoles, en la localidad de Luz de ...y el departamento de Concepción. Las autoridades tienen que se trata de un nuevo encuentro ...y se trata de un autobús anonimado específico del Pueblo de Paraguay. El señor Pérez, a las 18 horas, dice en el día de hoy, a las 18 horas, dice en el día de hoy, ...arrestinadamente la señora el señor Antonio Sanito de Sánchez, que presentó en la militaría de ACTI, donde él indicó la desaparición...